Buenos días. En primer lugar, darles las gracias a los responsables de la población de Novena, señor alcalde y a la confesadora de Sanidad, María Ángeles. Y como quedamos en septiembre, pues les vamos a presentar hoy cómo vamos a realizar la vacunación con la vacuna de la gripe A. Entonces voy a explicarles lo más detalladamente posible cómo tienen que venir al centro de salud y cómo se va a realizar la cita, para que ésta pueda ser lo más ágil posible y en las mejores condiciones. La vacuna de la gripe A está indicada en las personas en las que, tanto en la comunidad científica internacional como en las autoridades sanitarias de nuestra comunidad, consideran que son las personas de riesgo. Los grupos de riesgo que actualmente están establecidos y en los que está indicada la vacuna son los que les voy a comentar ahora. Las personas mayores de seis meses de edad que presentan alguna condición clínica especial y tienen un alto riesgo de complicaciones. Entonces, estas condiciones clínicas que hacen que estas personas sean de más riesgo son las personas que tienen enfermedades cardiovasculares crónicas excluyendo la hipertensión. Las que tienen enfermedades respiratorias crónicas incluyendo personas que tienen displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma moderada y grave. Personas que tienen diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y que están con tratamiento farmacológico. Las personas que tienen una insuficiencia renal moderada o grave. Las que tienen hemoglobinopatías y anemias moderadas graves. Las personas que no tienen bazo. Las personas que tienen una enfermedad hepática del hígado crónica avanzada. Los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares graves. Los pacientes con inmunosupresión. Los que tienen obesidad mórbida. Es decir, que tienen un índice de masa corporal igual o superior a 40. Y niños y niñas y adolescentes menores de 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetil salicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye. Además de este grupo de personas, también son personas de riesgo las mujeres embarazadas durante todo el periodo de embarazo. Se consideran también como presonatos grupos que les acabo de decir. En este caso avisaríamos a la población si se produce algún cambio. Por lo tanto, esta es una vacuna que viene asignada a personas concretas con nombres y apellidos. Desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad nos han remitido los nombres de las personas en cuya historia clínica figura el diagnóstico que se considera está dentro de los grupos de riesgo y que pueden acceder a la vacunación. Las personas que no estén incluidas en estos listados y que tengan alguna enfermedad de las que he enumerado como de riesgo, tendrán que consultar con el médico en el horario que se les asigne con cita desde admisión. Para venir a solicitar cita para vacunación es imprescindible que presenten la tarjeta sanitaria. También tienen que informar a la persona que les atienda en el mostrador si se vacunó de la gripe estacional, en qué fecha lo hizo. Para administrar esta nueva vacuna tiene que haber pasado un tiempo de 21 días como mínimo. No solamente de esta vacuna, sino de otras. Si tiene alergia a las proteínas de huevo, también lo tiene que decir porque entonces hay que consultar con el médico antes de ponerle la vacuna. Los pacientes que reciben tratamiento con sintrón deben advertirlo a enfermería en el momento de la vacunación. Entonces ya hemos dicho que es imprescindible que traigan las personas para darles cita a la tarjeta sanitaria, informar de la fecha en que se han vacunado anteriormente, si son alérgicos a la proteína de huevo y si reciben tratamiento de sintrón. Con esa información tienen que venir al mostrador de admisión. Nosotros vamos a empezar a dar citas a partir del día 18, de mañana a miércoles, en horario desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes. Excepto para los niños. Los niños comprendidos entre 6 meses y hasta 2 años los citarán las enfermeras de pediatría y toda la información relativa a la vacunación para la edad pediátrica se va a centralizar en las consultas de enfermería de pediatría. Es preferible que ustedes utilicen la cita presencial y no telefónica, puesto que el procedimiento de la cita requiere, como les he explicado, una información que ustedes nos tienen que dar y comprobar los datos que les he dicho. Además, cuando ustedes vengan aquí a pedir la cita, se les entregará una nota en la que figure la fecha en la que se le va a vacunar, la hora y la consulta en la que se va a vacunar. ¿Qué procedimiento va a seguir cuando usted ya está en el mostrador? ¿Cómo se va a proceder para darle cita? La persona que le atiende la admisión solicitará su tarjeta sanitaria, como le acabo de decir, y comprobará si está usted en el listado de las personas de riesgo. Si está en el listado, le preguntará cuándo se vacunó, como les acabo de decir, y si usted acude a solicitar la cita de un familiar, deberá traer esa información, porque si no, no sabremos qué fecha darle. La persona que le atiende la admisión le anotará el día, la hora y la consulta en que debe acudir a vacunarse. Y usted debe traer esa nota con usted el día que le corresponda vacunarse. Es muy importante que nos informen si alguno no puede venir en la fecha que se le ha dicho que venga a vacunarse, porque la vacuna que vamos a poner se reconstituye, es decir, se utiliza un vial del cual se preparan 10 vacunas. Y no podemos desperdiciar ninguna vacuna. Es decir, que si ustedes no pueden venir, nos llaman o acuden y le encandaríamos la fecha, pero pondríamos en su lugar a otra persona para poder aprovechar las vacunas. ¿Qué es lo que pasa si usted no está en el listado? O sea, si está en el listado, pues se le da la cita, se le anota y se le advierte de esto. Si no está en el listado y pertenece a un grupo de riesgo, se le dará cita no para vacunación, sino para la consulta del médico, que es el que tiene que valorar la información que usted tiene, porque a lo mejor le han dado a usted el alfa de un hospital y no figura en su historia clínica todavía el diagnóstico que le hace ser persona de riesgo. Entonces, en el mostrador le darán cita para la consulta del médico, que le atenderá en el horario de 2 a 3 horas, de 2 a 3 de la tarde, y una vez que el médico codifique su diagnóstico, le entregará un papel, usted dirá admisión y en la admisión le darán cita. Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias a doña Magdalena Hernández, la coordinadora del Centro de Salud, y a María Ángeles, porque yo creo que cuando nos encontramos ante una situación que ha generado y todavía generará, sin duda, determinada alarma, y en estos momentos estamos en una fase en la que empezamos con cierto temor y parece que nos hemos relajado un poco con el tema de la gripe, bueno, yo creo que lo más importante, creo que es decisivo, diría, es escuchar a los profesionales de nuestra sanidad. Y digo esto porque muchas veces todo el mundo escuchamos, me han dicho, he oído, y yo creo que tenemos que centrar y focalizar nuestra atención en todo lo que ha explicado la coordinadora. Ella tiene preparado un dispositivo muy bien explicado ahí que aparentemente puede resultar un poco complejo, pero yo creo que está bien claro.